y para los que tenían dudas respecto al juicio de donald trump pues creo que sabíamos cómo iba a terminar esta situación y triste si por más de los hizo una mayoría republicana pues evidentemente quedó absuelto no pasó a mayores no fue declarado culpable de ninguno de los dos cargos por los cuales se estaba realizando este juicio histórico así que pues bueno tenemos donald trump para más el mismo asegura de esta situación tú crees que algún momento estuvo el señor nervioso para nada ya todo el mundo sabía nada más que era yo siento que esto nada más era polémica pues ya sabemos el señor bien en tiempos de reelección para tener y estar en el foco para estar en el par prácticamente en la boca de los ciudadanos que se hable de él y al momento cuando salga absuelto qué es lo que pasó sigue estando en tendencia el señor así es ahora él dice que va a ser presidente de eeuu para siempre como el videíto que que subió a las redes sociales está ahí él muy orgulloso muy erguido y votar donde una vez más no me pudieron hacer absolutamente nada pero bueno porque aquí traen a mis cacahuas de los cacahuatitos así mismo el día de ayer que se celebró la constitución pues nuestro presidente andrés manuel en un tema últimamente bastante debatido pues a él le hace ruido el hecho de que no sepamos ni siquiera que se estaba celebrando estamos más pendientes del puente que de lo que realmente se está conmemorando por lo tanto él nos hace una pequeña pues lo podemos decir una pequeña invitación o más bien ponernos alerta porque pues es algo que nos debería de importar en cierta forma no porque pues es nuestra constitución son días que por algo son días de feriados porque se conmemora algo importante que sucedió en el país por tal motivo el presidente está buscando la manera de formular de que ya no existan estos puentes largos que ya sea el día sueto tal y como cae como anteriormente se hacían sin embargo pues se tomó estas medidas de que se pegaran los días lunes y si caía viernes pues ya se armaban ahí los este los dichosos puentes todo esto mi estimado álex pues la gente que también así como que no para que más parte hashtag no los puentes no los con los puentes no y si efectivamente cae en controversia no es un tema igual un poquito ahí que no 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 sabemos nosotros no vamos a decidir ni vamos a decir exactamente si está bien o está mal fue un sistema que se empleó ya por algo por tuvo sus motivos por los cuales se dejó de implementar generalmente las empresas reportaban muchísima incidencia de faltas si esto fue lo que conllevó a esto por ejemplo si un feriado caí en martes pues mucha gente decía me ha hecho mi falta no voy a trabajar el lunes y se agarraban se armaban un puente sote de cuatro días de hecho una de las personas más irresponsables que conocemos ahorita en la actualidad lo tuiteó así es comentando de que los puentes no porque podía haber otros puentes ya sabemos de quién de nuestro estimado yo creo que él se agarraba sus puentes de hecho hasta cuando era presidente no lo veíamos casi un mes pero porque no agarraba sus puentes y no agarraba y sus copas pero pero bueno para qué les digo calderón público el siguiente y como bien dices tú alex había gente que pues se agarraba el lunes y como el martes era feriado pues ya se agarraba su mega puente pero es una realidad que eso ya es este es responsabilidad de cada persona responsabilidad porque pues obviamente si faltas tiene sus consecuencias hay empresas que te pueden hasta suspender otros días sin goce de sueldo entonces ya ahí cabe la responsabilidad lo único que yo veo aquí positivo y tiene razón el presidente es que son días en los que se debe de conmemorar en las escuelas y se deben de hacer pues habían homenajes y habían otras actividades conmemorando el día que se está tomando en cuenta sin embargo son cosas que ya se han dejado de hacer de hecho unos están más preocupados por oye no vamos a trabajar el lunes que qué vamos a hacer vamos a hacer en otros lados como dice no vamos a hacer las carnitas vamos a hacer algo en lugar pues de que se conmemore lo que prácticamente se ha se ha dejado en el olvido y es una realidad que es lo que se está festejando que se está celebrando yo creo que como ciudadanos mexicanos es parte de nuestras obligaciones no cuando menos tener conciencia o tener idea de qué es lo que se celebra en las fechas festivas hay veces y no es para pues obviamente para decir cosas malas pero a veces criticamos o más bien alabamos las cosas que hacen en otros países pero esos países es una realidad que ellos si respetan cada uno de sus días conmemorativos cosa que también nosotros deberemos de tener esa cultura y hacer lo mismo así es y no estamos generalizando no hay mucha gente que sabe perfectamente bien que se está este celebrando hay gente que no tiene ni idea pero pues si como el mismo presidente dice por el momento no se va a poder hacer nada ya está el calendario escolar pues ya está establecido se tomarán cartas en el asunto quizás en el mes de junio por allá ya que sí sea exactamente sin dado caso como tú dices se llegase a hacer un hecho el primero que el día que él comentó que entraría sería el del mes de exactamente el del 20 de noviembre pero pues cae viernes así que pues hay otro puentecito ahí verdad claro claro si son muy esperados los puentes también se ha criticado mucho porque se comenta que puede afectar a las empresas de turismo esa es otra cosa que pues bueno turismo como tal por un día tal vez que se pega y un lunesito pues no sé qué tanto pueda el mexicano salir de viaje y demás en nuestro caso bueno más cercano te vas a la ciudad de mérida o simplemente descansas no te mueves estás en tu casa haciendo pues la talacha no lo que hace falta lo que se echó a perder y aprovechas eso sí tiempo con la familia que es lo que en dado caso tal vez estoy en todo de acuerdo en ello que se pierde ese tiempo tal vez en familia pero pues si es fin de semana pues lo aprovechamos no sábado y domingo y también había te había comentado alex no sé si recuerdas es una realidad que en algunas empresas el dichoso día festivo a veces ni lo descansas la empresa pues te hace ir a trabajar digo te paga el día pero no estás trabajando y pues obviamente uno con el afán de recibir un dinerito más pues vas claro eso sí está igual está normado por la ley se tienen que pagar el doble hay que se a veces se paga hasta el triple dependiendo de las horas extras eso ya es es otra otra situación pero efectivamente mucha gente al final de cuentas termina trabajando en esos días para que obviamente la economía y todo lo funcional del país continúe no se puede detener por completo así es porque pues obviamente no todos podemos quedarnos parados ahí es una realidad que no se puede hacer cosa como son los hospitales otros que son empresas privadas y pues no vamos a decir marcas pero las tiendas este que hay en cada esquina que están las 24 horas abiertas pues necesitan personal que esté trabajando así es una realidad sin embargo pues si causó mucha polémica nuestro deber es darle información lo que el presidente está opinando y pues también nos gustaría que ustedes comenten qué les parece esta medida así para ustedes es correcta si no lo es acuérdense que este canal es para que tú expreses lo que sientas y nosotros pues para informar lo que está pasando efectivamente y otra noticia que pues algunas personas que pues nuestro trabajo es estar pues viajando hay que tomar en cuenta que a partir del día de ayer hubieron aumentos del 3% en los caminos y puentes federales es decir la capa ufe tuvo su aumento y les vamos a presentar este ahorita cuáles fueron las carreteras y las tarifas que se van a empezar a llevar a partir del día de ayer ya tenemos las nuevas tarifas que pues empezaron ya a andar a partir del día de ayer y pues para estar prevenidos no vaya a ser que pues lleves tu dinerito para las casetas y ya sea un poquito más y te agarren en curva así es y bueno pregoneros esperamos de corazón que pues estas noticias te ayuden pues para estar enterado de lo que está pasando día a día y efectivamente y como siempre les invitamos a regalarnos el like si el vídeo fue de su agrado por supuesto y compartirlo con sus amigos para que cada día podamos ser más pregoneros así es mi estimado álex es un gusto ver que nuestro canal está creciendo poco a poco pero ahí vamos con ayuda de ustedes como dice aquí compartiendo el vídeo para que cada día podamos ser más recuerden la noticia está ahí depende de todos nosotros el pregonar la hasta luego